Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Hola, mi nombre es Patsy la Morocha, la sugar baby más sexy de todo irajuato. Antes no era nadie, trabajé de amamantar huérfanos en un orfanatorio. Todo el mundo decía que traía para eso. Los niños eran muy felices amamantándose. Un viernes por la noche caminaba solitaria por un cementerio y de pronto vi que estaban enterrando a un anciano. Yo les dije, no mi amor, ese anciano todavía vive. Y así conocí a mi sugar daddy, es la persona más amorosa que he conocido en mi vida. Bueno, mejor dicho era la persona. Él colgó los tenis cuando un día accidentalmente cayó en la tina con una licuadora, una grabadora y una batidora. Pero él sí sabía complacer a Patsy la Morocha. Tengo que mantenerme, mami, porque algún día pasa por otro cementerio y encuentro otro anciano. Las monjas dicen que los huérfanos del internado extrañan cuando los amamantaba. Mi sugar daddy se llamaba Margarito Bonavides. Miren todo lo que me compró. Si papi quería un besa, tenía que darle a mami una cartera. Si papi quería agarrarle una teta a mami, uno un lente. Una vez le dio un paro respiratorio y me dijo que si le daba respiración boca a boca. Yo le dije, dame si hay mil dólares y lo hago. Mamá, tengo mucha hambre. Al momento que tú naciste, el doctor me dijo que tú no ibas a hablar ni pedir comida. Puedes comerte estos esmaltes. Mi mamá es algo distraída. Un día me dejó encerrada en una jaula de leones. Me comieron tres dedos, pero igual me rescató. Es buena persona. Patsy la Morocha ama mucho salir de shopping. Esta tienda me encanta. Se llama Tetas Google Fashion Emergency. ¿Dónde está la gata que atiende? Aquí está. ¿Apestas a pobre? Ojalá te mueras. Lo que más le pedí a papi era un viaje. Me encanta mucho salir de viaje. Cuando no lo puedo hacer con mi hija, la dejo en la perrera con el perro. Le dejo muchos croquetas porque ante todo soy una madre responsable. La esposa de mi sugar daddy me detesta. No sé por qué, creo que es la envidia. Ella se dedica con sus 20 hijos a vender muffin en la calle para no morirse de hambre. Porque todo el dinero de Margarito Bonavides me lo dio a mí. Pero Patsy la Morocha es buena samaritana. A veces les pasa tirando pan duro para que puedan comer sus 20 hijos y ella. Me da ternurita. Pero la estúpida me detesta y me idolatra. Lo sé. Yo fui muy buena con ella. Cuando murió Margarito Bonavides le dije. ¿Puedo amamantar a su hijo mayor? Estaba re bueno. Y como toda buena madrastra la quería ayudar. Cuando se cine perdón murió papi. Mandé a hacer sólidas sus cenizas para luego hacer un dildo. Y tenerlo toda la noche conmigo. Mamá todos los viernes mete a José el que limpia las piscinas. Un latino musculoso lo mete a la casa. Cacilda, tú estás indocumentada, ¿verdad? Sí, señora. Píntame bien las uñas de las patas y no te regreso a tu mugroso pueblo. Sí, señora. No llamo a migración para que se lleven a Cacilda. Porque esta estúpida vio cuando se sí perdón cuando murió papi. Papá estaba en la tina y gritaba ayuda, ayuda. Y mami solo se reía como bruja loca. Luego papi se puso morado y trabó los ojos como huevo tibio. Luego mi mami dijo, somos unas perras millonarias. Mis padres no saben que yo tuve sugar daddy. Les digo que el dinero que tengo lo consigo paseando ovejas. En estos momentos estoy soltera. No puedo olvidar a papi. Mi corazón es demasiado grande para que pueda ser llenado. Soy una chica muy sensible. Muy frágil en estos momentos. Que lo único que me sostiene es el recuerdo de mi papi. Y los 70 millones de dólares que dejo a mi nombre. Creo que en un largo tiempo voy a estar lista para otro sugar daddy. Creo que en unos 3 días digo yo. Sugar daddy si estás ahí. Patsy la morocha te espera. Soy como el cristal. Muy frágil, reluciente. Pero que poco a poco se puede quebrar si no tengo a alguien a mi lado. Mira que grande las tengo. Las ganas de estar contigo. Voy al cementerio. Tal vez están enterrando un anciano. Soy Patsy la morocha. La que todo toca y la que todo derrocha. Sígueme en Instagram como ciproshow. Y ahora también en TikTok como cipro.show.